Tenemos la unidad que ingresó al corralón, es una Dodge Ram 2011 color gris, un inventario, todavía no es ingresada. Vemos la hoja de inventario de la unidad. No cuenta con llave de encendido. Vemos su parte frontal dañada por el impacto, defensa dañada, no presenta parrilla, no presenta unidades de luces, cofre dañado, el parabrisas roto, toldo dañado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad. Llenta delantera dañada con todo y ring, salpicadera golpeada y raspada, puerta raspada a la altura de la manija. El vidrio se encuentra en buen estado, espejo exterior en buen estado. Llenta trasera en buen estado con su ring, costado de batea en buen estado. Tapón de gasolina si lo presenta. Tenemos la parte trasera de la unidad. Calavera izquierda en buen estado, la defensa se encuentra golpeada y raspada. Tapa de batea no presenta el emblema de Dodge. Y golpeada en la parte de arriba. El medallón en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad. La calavera del lado derecho se encuentra en buen estado. La llanta se encuentra sin aire. Costado de batea. Se encuentra rayada. La puerta se encuentra dañada en la parte de abajo, descuadrada. Su cristal se encuentra roto, espejo exterior se encuentra en buen estado. La salpicadera dañada. Llanta con ring dañada también por el mismo impacto. Tenemos el interior de la unidad. Esta unidad es automática. El tablero dañado por el mismo impacto. La consoleta dañada no presenta estéreo. El asiento en buen estado. En una visera fuera de posición. La tapa interior de la puerta izquierda no la presenta. Está atrás del respaldo del asiento. Aquí vemos que no presenta la vestidura. Aquí está atrás. El volante dañado en la parte baja y parte de arriba también. Aquí vemos su placa bien. Tenemos el motor de la unidad. No presenta batería. Radiador dañado por el mismo impacto. Depósito de líquido de freno no lo presenta. Está todo roto en la parte de abajo. Lo que es parte del motor también está todo roto. Lo que es la tapa. Aceite de transmisión. Marca a buen nivel. Aceite de motor. Marca a buen nivel. El ventilador está todo dañado por el mismo impacto. Todo dañado. Y la computadora. Ahí la vemos que está metida. Está prensada pero sí la presenta. Ahí vemos la computadora. Todo lo demás del motor se encuentra dañado por el mismo impacto. ¡No! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.